Bueno, en las últimas horas el gobernador Jorge Milton Capitanich confirmó que se han registrado 21 casos positivos de coronavirus en un sanatorio privado de aquí en la capital de la provincia de Chaco. Estamos hablando del sanatorio Cordis que en las últimas horas ha cerrado sus puertas producto de este brote que ha tenido de coronavirus. Confirmaron 21 casos en las últimas horas y la institución cierra por 14 días. En las últimas horas el gobernador del Chaco Jorge Capitanich confirmó que se detectaron 21 contagios de coronavirus en el sanatorio Cordis de la capital provincial. Por estos motivos determinaron propiciar el cierre preventivo por 14 días de las instalaciones para que el personal del nosocomio cumpla el aislamiento preventivo en sus domicilios. Además, dos de los pacientes que estaban internados en institución privada fueron trasladados al hospital Perrando para continuar con los cuidados correspondientes. ¡Gracias!